Mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria y libertad, viva Hidalgo, viva Morelos, viva Josefa Ortiz de Domínguez, viva Allende, viva Naldama y Matamoros, viva la Independencia Nacional, viva México, viva México, viva México. Francisco Barán Caché, Cristian Moreno Rojas, hoy en nuestro Día de la Libertad, no hay prisioneros, para afuera. Gracias.